Y nos vamos con Claudio Lozano, que también está en una actividad que tiene que ver cuando la política se compromete con algunas de las cuestiones que todavía están pesando, como es el Decreto 7023. Claudio, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. ¿Cómo estás? Escuchándote. Sí, porque estaba con algunas dificultades técnicas y no sabía en qué momento te conectaba. Así que le agradezco a Federico que lo haya hecho, así podemos escucharte a vos también. No, bueno, estoy acá saliendo del Congreso en el marco de esta campaña que empezamos allá por abril, al percibir que no existía consenso en diputados para hacer lo que hizo el Senado, que es rechazar lo que es el verdadero soporte jurídico, una verdadera reforma constitucional, de hecho que mi ley de entrada planteó a través del Decreto 7023 afectando 81 leyes de distinto carácter que van desde la ley de alquileres hasta las sociedades anónimas deportivas, pasando por el Compre Nacional, todas las leyes vinculadas a la regulación de precios, etcétera, etcétera. Todo esto que tuvo mucho que ver y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy con Aerolíneas, con lo que ocurrió con el tema del incendio de los bosques en Córdoba, con muchas de las cuestiones que de alguna manera tienen que ver con la cuestión cotidiana, con los tarifazos que hemos vivido, con las actualizaciones, o mejor dicho, la no actualización de los saberes jubilatorios, todas estas cuestiones están determinadas por este monumental decreto Omnibus que lamentablemente, que además le traslada al Ejecutivo la suma del poder público, violenta la Constitución, que coloca esto como traición a la patria, que hace todo esto y sin embargo diputados no lo rechazó y la Corte Suprema tampoco ha dicho absolutamente nada, a pesar de la aberrante inconstitucionalidad que el decreto tiene. En abril nosotros comenzamos una campaña para terminar con esta historia, para voltear este decreto, esa campaña fue de carácter nacional, se incorporaron cerca de más de 60 organizaciones sociales, sindicales, territoriales, culturales, políticas y demás, y en este marco estamos ya en las postrimerías de este asunto buscando firmas, mañana tenemos la última jornada nacional de firmas, que acá en el caso de la Ciudad de Buenos Aires va a haber lugares para firmar en ONCE, en Constitución y en Retiro de manera estratégica, abarcando fundamentalmente los accesos, con el objeto de llegar a tener lo más cerca del millón de firmas para presentarlas, el día miércoles 23 en el Parlamento Nacional, y en donde venimos trabajando y discutiendo con los diferentes bloques en esta etapa que es una etapa, me parece muy interesante, porque más allá de los vetos, creo que veto tras veto, el gobierno va construyendo su propia derrota y creo que el último veto ha desatado una verdadera rebelión estudiantil sumamente interesante, que ciertamente está hablando de un tiempo distinto, un tiempo donde el cuestionamiento social ha podido comenzar a horadar el escenario institucional en el sentido de que se configuran alianzas parlamentarias más amplias, que fueron capaces de votar la ley jubilatoria, aunque luego no la sostuvieron, o que votaron la ley universitaria, aunque luego no pudieron sostenerla, pero ya en este caso con 159 diputados, no fue poco lo que ratificó, digamos, la voluntad de financiar las universidades, y la verdad que este decreto que hay que voltear, la idea nuestra es llegar el 23 y que tengamos un hecho institucional, que el Congreso efectivo, o que diputados claramente reciba las firmas que traemos pidiendo que se rechace el decreto, y estamos trabajando con la perspectiva de organizar una sesión especial que pueda mostrar la mayor cantidad de diputados sentados en sus bancas rechazando esto. Hubo 159 diputados bancando el financiamiento universitario, se necesitan 129 para, digamos, voltear el DNU 7023, hemos hablado con el bloque del FID, con el bloque Unión por la Patria, vengo de conversar con Dania Tabela, diputada del radicalismo, vengo de conversar recién con Mónica Fein del socialismo, hemos conversado con la coalición cívica, hay un espectro importante y vamos a seguir conversando con algunos más en los días que quedan, pero estamos ya con un consenso realmente importante, veremos si logramos empalmar, digamos, lo que va a ser la llegada en movilización con las firmas el próximo miércoles 23, con la posibilidad de una sesión especial que, por un lado, sea una cantidad lo suficientemente importante como para decir que estamos cerca de voltearlo, pero además, yo no descarto que en el contexto que se está firmando podamos tener los 129 diputados, esto es lo que estamos discutiendo, y hay consenso, hay mucha bronca con lo que ocurrió en la última sesión, hay mucha bronca en general, incluso en la Cámara de Diputados, así que veo que hay un contexto en este sentido que está hablando de un nuevo momento político, que por otro lado, además, coincide con lo que todas las encuestas están mostrando, que es el declive claro y concreto de la legitimidad de la gestión de Javier Vilei, en donde los dos últimos hechos, tanto el de las jubilaciones como el tema de las universidades, han calado en profundidad en su propia base electoral, o sea, no solamente en los que desde siempre vienen mostrando el rechazo por esta gestión, sino concretamente también en muchos de los que ya claramente ven que esto no tiene nada que ver con lo que creyeron que podían esperar de un gobierno de esta naturaleza. Así que, con muchas expectativas y con la voluntad de que se pueda lograr una articulación legislativa como para que tengamos en el 23 un hecho institucional en diputados que muestre que efectivamente el 70-23, este soporte jurídico de buena parte de la estrategia Vilei, pueda dejar de existir. Claudio, estamos con Claudio Lozano. Entonces, mañana, junta de firmas acá en Capital Federal, aquellos que quieran acercarse a la Estación 11, a la Constitución. La junta de firmas en Constitución 11 y Retiro aquí en Capital, también en la Estación de La Plata, también en Varela, también en Formosa, también en Mendoza, es nacional la junta. Mencioné lo de aquí de Capital, pero es en todo el país, es la jornada nacional, porque ya a partir del viernes tenemos que concentrar todas las firmas acá para hacer, digamos, organizar la tarea administrativa de la presentación que hay que hacer el próximo miércoles. Eso, contanos de nuevo bien cómo sería lo del miércoles 23. ¿Cómo sería todo el... Primero, el lunes 21 vamos a hacer una conferencia de prensa convocando a la marcha. La marcha va a tener seguramente el doble objetivo de pasar en algún momento por la Corte Suprema de Justicia, a la cual también van dirigidas estas firmas, no solamente a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que rechazar el decreto, pero la Corte tiene que anularlo para que ninguno de los efectos que este decreto tuvo continúe. Y, digamos, las definiciones más precisas sobre el horario del miércoles y demás las vamos a tener recién el lunes porque dependerá de lo que terminemos resolviendo con los bloques legislativos. Acá puede haber dos cuestiones, o bien una importante audiencia pública donde los bloques se comprometan en la estrategia del rechazo o la propuesta de máxima que estamos trabajando es la posibilidad de llegar a una sesión especial realmente masiva que pueda poner en discusión la continuidad del decreto. ¿Y ahí para eso cuántos diputados se necesitan para que se produzca esa sesión? 129. ¿Con 129 que bajen al recinto tenemos una sesión especial? No, no, no. La sesión especial la podemos tener con menos. 129 necesitamos para que esa sesión especial, además de existir, voltee el decreto. Por eso, ¿es legal? ¿Con 129 es legal? ¿Votan? Si 129 diputados rechazan el decreto 7023 en una sesión especial el próximo miércoles se cae el decreto. Deja de funcionar el decreto de aquí para adelante. Siguen vigentes los efectos que ya produjo. Para que esto efectivamente no continúe vigente se necesita de la tarea de la Corte. Por eso, para anularlo, también la Corte tiene que hacer su tarea. Hasta acá la Corte se ha hecho, ha estado haciendo tiempismo de espaldas a las necesidades y a las razones por las cuales existe, diciendo que en tanto la política no resuelva, ellos no resuelven. Si diputados resuelven, la Corte ya no tiene excusa y tendría que declarar la inconstitucionalidad. Hecho este, que además nosotros tenemos pedido ya, hemos hecho una presentación muy clara respecto al tema de este decreto. De todas las presentaciones, la única que no ha sido rechazada por la Corte es la nuestra. Está pendiente de definición. Así que esperemos que, si diputados avanzan, la Corte haga lo que le corresponde. Y en ese caso, ya no solo de ahora para adelante el decreto no funcione, sino que todas las leyes que fueron derogadas, que son más de 40 leyes derogadas de manera completa, 7 derogadas de manera parcial y 33 que fueron derogadas, digamos, modificadas, digamos, en distintos artículos, son 81 leyes que han sido afectadas. Todas estas cosas efectivamente se retrotraen. Los efectos producidos dejan de funcionar. Bueno, seguiremos atentamente todo esto, Claudio, en esta semana, fundamentalmente el lunes, para ver esta conferencia de prensa. ¿En qué horario va a ser? Ya tenés, ¿no? No, 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 todavía no, pero seguramente será a las 3 de la tarde. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo y en función, aparte de cómo sea el tema de la sesión especial o la audiencia pública, también esto va a incidir en el horario de la marcha, así que por eso no podemos precisar todo todavía. Bueno, muy bien, de todas maneras lo vamos a ir anunciando, nos tendrán ustedes informados y en la medida de nuestras posibilidades, difundir todo para que sea lo más masiva posible la marcha y que se logre en esos 129. La gente tiene que entender, vos lo dijiste al principio y yo lo, desde el primer día, es una reforma ahí, una reforma constitucional por decreto. Exactamente, ese es el punto. Eso es lo aberrante que todavía nosotros estemos discutiendo qué hacemos con un decreto que produce un hecho de esta naturaleza. Aparte digo, la Constitución Nacional es clarísima en el sentido de que todo aquel que busca la suma del poder público configura el delito de traición a la patria. Esto es lo que hace este señor Milei desde que asumió y este es el decreto que establece y pone en emergencia a toda la Argentina y delega facultades de manera absoluta en el poder ejecutivo. La verdad, es el soporte jurídico de su gestión, pero es lo que inauguró y definió lo que estamos viviendo, que es el gobierno expreso por decreto, que ahora comienza incluso a percibirse de manera cada vez con menos consenso a partir de la existencia del veto, en el sentido de que veto tras veto se va notando que el consenso institucional y social cada vez es menor. Pero lo cierto es que este señor ha definido gobernar por decreto como si efectivamente el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial directamente no existiera ni existiera un solo poder en la Argentina. Así que en este sentido creo que terminar con esta cuasi monarquía de mi ley es una responsabilidad principalísima para poder abrir la posibilidad de una discusión diferente. gobernar por decreto lo digo sin ningún temor a equivocarme es una dictadura es una nueva forma de golpe de estado constitucional o anticonstitucional pónganle como quieran porque va a gobernar como lo está haciendo esto de las universidades los jubilados hoy leíamos que no va a dejar avanzar a la AFA en la defensa de que no avancen las empresas privadas en la obtención de quedarse con los clubes de Argentina digo lo que se le antoje hay elecciones la AFA no tiene nada que ver con el estado sin embargo ellos y así cada una de las cosas que las va a ir viviendo cada sector de la sociedad por eso creo que es importante lo que pasó con los jubilados lo que está pasando con las universidades y ojalá corone con la caída de este decreto 7023 del DNU 7023 la semana que viene un abrazo grande Claudio muchas gracias igualmente abrazo Néstor chau chau